Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. Conversamos con el doctor Freddy Blandón y la doctora Doris Escalona sobre temas laborales y jurídicos. Y yo quiero volver al tema de la tercerización, que es un anteproyecto de ley que ha estado generando diversas opiniones, también sobre todo de las centrales obreras sandinistas, que están exigiendo que ya se apruebe a como ellos lo quieren este anteproyecto. ¿En dónde está el problema? Bueno, mira, en base, estamos discutiendo este proyecto de ley del 2009, que el sector privado fue consultado, igual que los demás sectores. Al inicio comenzamos con un anteproyecto de ley que venía sectorizado, con 58 artículos y dirigidos a los sectores agrícolas, telecomunicaciones, puertos, alcaldía, entre otros. En ese momento, pues, hicimos la revisión y, como tú comprenderás, hay ciertos artículos allí que trastocan ya el orden legal establecido, pues, hacen algunas reformas sustanciales a lo que es la legislación laboral, la legislación de seguridad social, la ley general de inspección, la ley general de higiene y seguridad ocupacional. Esto también ha unado a que traía regulaciones que iban más allá del ordenamiento legal establecido, creación de una fianza, ¿verdad?, que era el 60% sobre el valor proyectado en la planilla, creaba un registro nacional de empresas tercerizantes, creaba responsabilidades más allá de solidarias o subsidiarias para la empresa contratante y establecía otra gama de beneficios y derechos de los trabajadores que tuvieran temporalmente tercerizado y, al final, pues, establecía multas leves, graves y muy graves para las empresas que, si incurrían, alguna de las causales establecían este proyecto de ley. Es decir, para las empresas era un gran problema. Claro que sí, claro que sí. Entonces, cuando fuimos consultados, hicimos la revisión con el equipo jurídico, incluyendo a la Comisión Jurídica, que tiene COSET, y enviamos las consideraciones a la Asamblea Nacional, a la Comisión Respectiva, que es la de Asuntos Laborales y Gremiales, de todo este proceso de consulta, de 58 artículos, bajamos a 14, ¿verdad?, se hicieron las revisiones y tuvimos un margen de incidencia en este sentido. Claro, no fueron solo las consultas de excepto privados, fueron de otros sectores, pero sí hicimos hincapiésez. En el 2011 volvimos a presentar consideraciones, pero siempre hay plantamientos ahí medulares que, para nosotros, causan repercusiones tanto jurídicas y económicas para el sector. Si bien es cierto, ya hemos dicho hasta la saciedad que no se puede legislar sobre lo que ya está legislado, porque eso es lo que es la dinámica jurídica. Y, en síntesis, pues, las repercusiones legales y económicas cuando le traslada al empleador más responsabilidades que las legalmente están establecidas, al crearle otros compromisos. Nosotros hemos trabajado una contrapropuesta de ley de una forma armoniosa, ¿no?, y que permita, al final del día, en esta discusión, en lo que es en la Asamblea, en la Comisión Respectiva, lograr una iniciativa o una ley que tenga, por lo menos, el consenso, y que no sea una ley que venga a causar estragos en lo que son la generación de empleos, sino que, por favor, mantener los empleos que ya tenemos existentes y poder crecer en la dinámica de la economía del país. ¿Espera usted que se llegue a ese consenso para aprobar esa ley? Nosotros queremos llegar a ese consenso. Estamos luchando por ese consenso. Estamos trabajando el 2009 en la lucha de ese consenso. Ahora, hablemos de otro aspecto no menos importante, el Código Procesal Laboral. Esta es una propuesta normativa que nosotros valoramos de altamente positiva y decimos positiva por la siguiente razón. Tú recordarás que nosotros tenemos una estructura normativa que data casi de principios del siglo, del año 1904, en el caso del Código de Comercio, teníamos de 1912 también el Código Procesal Civil, etc. Tenemos un ordenamiento que viene de la influencia del derecho romano y de la influencia del derecho español, que nos ha permitido tener un barco normativo que esté acorde con la modernidad, con los avances tecnológicos, con los avances en la comunicación, con los avances que tiene todo el sistema procesal en el mundo. Estoy hablando del sistema procesal penal, el sistema procesal laboral y el sistema procesal civil. Hay avances en nuestro país que los tenemos que reconocer, que en el caso del Código de Instrucción Criminal, que era un código de 1800 y pico, ya tenemos un nuevo Código de Instrucción, que tiene la característica siguiente, se trata de un procedimiento oral. ¿Cuál es la virtud del procedimiento oral? Tiene una gran virtud desde nuestro punto de vista. Primero, es un proceso más, que tiene mayor celeridad. Es más expedito. Es más expedito. Segundo, se garantiza la inmediatez en el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el juez participa de todas, una y cada de las actuaciones. Estamos hablando que a partir de audiencias que se plantean, tanto para las pruebas, tanto para peritajes, etc., para la presentación de los casos, el juez participa directamente. No es aquel sistema en el cual todo se delegaba, en el secretario, etc., etc. Entonces, bajo ese antecedente que estamos avanzando en nuestro marco normativo hacia la modernidad y particularmente hacia el procedimiento oral, no menos importante sería también que en otro ámbito del derecho también se avance en esa dirección. Entonces, ahorita se está trabajando en lo que sería el procedimiento oral laboral y ya está también trabajándose en la Comisión de Justicia lo que sería el procedimiento civil oral. Con esto lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un aporte para que todos los actores, en este caso los actores sociales, trabajadores y empresarios, tengan un marco jurídico flexible, tengan un marco jurídico más expedito y por lo tanto la tutela de sus derechos, tanto como empleador, como trabajador, sean garantizados en el menor tiempo posible. Acuérdate aquí que hay un gran problema con lo que ha sido la retardación de justicia. La tenemos en todos los ámbitos y la justicia laboral no escapaba de eso. Entonces nosotros sí estamos apoyando en ese sentido, pero evidentemente que tenemos como usuarios directos de ese código, como sujetos directos de ese código, tenemos una serie de propuestas. Nosotros, recordarás que esta fue por mandato constitucional, la Corte Suprema tiene iniciativa de ley y fue una iniciativa de la Corte Suprema. Nosotros tuvimos algunas dificultades para poder participar en ese proceso, que no viene al caso, pero logramos a través de la Comisión Jurídica Laboral que había creado la Corte mandar nuestras consideraciones. A tal extremo que nosotros hemos hecho un balance del tercer borrador, que este es un tercer borrador que ya existe, que ya pasó del ámbito de la Corte, pasó al ámbito de la Asamblea Nacional, donde nosotros hemos dado continuidad a este estudio y a este análisis. A tal extremo que nosotros hemos realizado un reciente estudio de 105 artículos, que es lo que ha trabajado la Comisión, que nos ha permitido enviar nuestras consideraciones técnicas. El día de hoy, precisamente, nos están enviando la otra parte, que ya está concluida para terminar el dictamen, que nosotros vamos a tener que trabajar en estos días de Semana Santa para poder presentarlas oportunamente. A tal extremo que nosotros estamos previendo que en la próxima semana, en la semana de ella, después de las vacaciones de Semana Santa, nosotros comencemos a revisar lo que sería el predictamen para ver si incorpora todos los aportes que nosotros hicimos y pasar a una negociación directa que permita que podamos dilucidar, podamos consensuar, como decía Dori, los aspectos todavía medulares que no se logren. ¿Se atrevería a usted decir que este va a ser un código revolucionario para esta época? Moderno, por lo menos, y revolucionario desde el punto de vista que nos insertamos en las tendencias de la legislación procesal, que están dando un paso de avanzada en ese sentido. Y volviendo un poco con lo de la tercerización. Mira, lo de la tercerización, yo creo que la ciudadanía se pudo dar cuenta, los medios de comunicación, el grave perjuicio que puede ser la tercerización si se aprueba tal y como está proyectada. Vimos un caso en que ahorita empresas de contratas, que le llaman, que trabajan dando servicio a Unión Fenosa, optaron por querer, en vez de demandar a su empleador, querer demandar a la empresa que tiene el contrato, que en este caso es Unión Fenosa. Ese es el gran problema que tiene. Nosotros lo que estamos planteando es que no puede establecerse una responsabilidad solidaria, en el sentido de que el trabajador puede escoger a quién demanda. Si demanda a su empleador o demanda al contratista. Eso es absurdo totalmente. Lo que nosotros estamos planteando es que sea una responsabilidad solidaria. Y estamos dando un paso más allá todavía. ¿En qué sentido? De que las empresas se van a volver fiscalizadoras de las obligaciones de sus empresas contratistas. ¿A qué me refiero? Que al momento en que vos vayas a firmar un contrato, le vas a tener que exigir a la empresa que estás contratando, ya la empresa tercerizadora, que tenga todos sus trabajadores inscritos en Lins, que esté haciendo las restricciones debidas, que haya liquidado correctamente, para poder establecer una relación de trabajo y una relación contractual de confianza, que permita que sólo en el hipotético caso, que una vez que hayas demandado a tu empleador y éste no haya cumplido con su obligación de fiscalizar que se están cumpliendo esas, podamos recurrir contra él. Entonces lo que estamos estableciendo es una diferencia sustancial, que no es semántica, es técnica, entre responsabilidad solidaria a una responsabilidad subsidiaria, que es la que nosotros estamos planteando. ¿Por qué las centrales obreras o no han acogido bien ese discurso o tienen un interés político en esto? Mira, lo que pasa es que esta es una bandera que ellos vienen arrastrando desde el tiempo, la legislación pasada, y ellos consideran que eso ha sido una táctica, una técnica para proteger a empleadores que no están cumpliendo con sus obligaciones en relación a los pasivos laborales de los trabajadores. Y nosotros lo que hemos dicho, y lo explicaba Dori, aquí no es un problema de falta de legislación, aquí lo que nosotros le propusimos en su momento cuando comparecimos a la comisión fue, señores, fortalezcamos las capacidades inspectivas del Ministerio del Trabajo, empresa que no cumple con sus obligaciones, con sus pasivos, con sus obligaciones laborales, que sean demandadas, que vayan a los tribunales, que vayan a la instancia administrativa y que vayan a la instancia jurisdiccional. Nosotros no vamos a proteger ni vamos a respaldar a ninguna empresa violadora de derechos laborales. Entonces lo que estamos diciendo, no es un asunto de una nueva ley, pero en el caso de que se trate de una bandera, de una situación irreversible en lo que los sindicatos pro gobierno que tienen en este momento una ventaja sustantiva en cuanto a la correlación de fuerzas en la Asamblea, quieran aprobarla, la vamos a aprobar, pero a partir de entender que aquí cualquier ley va a ser para promover el empleo, para promover la formalidad y al contrario, lo que se va a perseguir, la dirección contraria, con ese formato que ellos han planteado, son dos cosas distintas, desempleo e informalidad. Son dos elementos sustanciales que nosotros no vamos a respaldar, pero sí vamos a respaldar una iniciativa de ley que garantice el respeto y la observancia de los empleadores de los derechos laborales de toda la clase trabajadora de este país. No tenemos ningún problema con eso. Ese debate, o este debate, o este anteproyecto, doctora, ¿en qué situación se encuentra en este instante? Bueno, en este instante en la Asamblea Nacional ya se enviaron las consideraciones en la última fase, desde el 2011 ya nosotros presentamos las últimas consideraciones y estamos esperando que sea dictaminado por la comisión respectiva en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, un ejemplo clave que a nosotros nos parece insólito es que te dice ley tutelar de los derechos laborales bajo las formas alternativas de contratación. La denominación, el nombre de la ley y el objeto tutelar. ¿Quién tiene que tutelar? Pues la autoridad de gobierno, en este caso el Ministerio del Trabajo. Entonces, la capacidad de fortalecer al Mitra es importante para que tutele los derechos de todos los trabajadores en todas las formas alternativas de contratación. Frente a esta realidad y frente a lo que hemos visto que se aprobó en el 2008 y el 2011, ¿cuáles son las perspectivas jurídicamente hablando en el 2012? Bueno, yo creo que estamos avanzando en forma irreversible hacia fortalecer la institucionalidad económica de este país y lo estamos haciendo por los dos canales que comenzamos conversando al inicio. Lo estamos haciendo a través de la Comisión de Seguimiento en la relación con el Poder Ejecutivo y lo estamos haciendo con la Asamblea Nacional a través de la relación que tenemos para la aprobación de leyes. Yo creo que tanto el gobierno como las bancadas de oposición y los actores políticos se han dado cuenta que la incidencia técnica que hemos tenido ha sido una incidencia técnica positiva. Nosotros nos hemos involucrado en los procesos de formación de ley, en la creación normativa de diferentes bases regulatorias para la actividad empresarial con aportes técnicos y lo hacemos en forma eficiente. Tú comprenderás que es difícil tener un experto en cada tema, en tema de puerto, en tema de energía, en tema de turismo y por lo tanto esa dificultad se traslada directamente a las capacidades técnicas de las bancadas y de los parlamentarios. Entonces, creo que nosotros hemos venido a llenar un vacío, Adolfo, importante para poder respaldar técnicamente aquellos contenidos normativos, aquellas aprobaciones de la ley que son de contenido especial, que tienen una singularidad especial. Por ejemplo, te voy a decir algo, hace poco se acaba de reformar la ley de Natrel. ¿Quién tiene el expertise para hablar de este tema? La ley de protección de datos. Básicamente estaba apoyada en los académicos de la UCA, pero también hay una experiencia que tenemos nosotros como administradores de datos, las empresas, que era importante trasladar el contenido normativo final. Entonces, como te digo, creo que no hemos ganado un espacio. ¿Sienten ustedes que el Poder Ejecutivo o el Gobierno ahora sí ha entendido el verdadero rol del sector privado de Nicaragua? Están los resultados, Adolfo. Estamos hablando de que yo estaba escuchando las declaraciones que dio la Secretaria de la Asamblea Nacional recientemente y habla en forma muy persuadida, en forma convincente y en forma vehemente de que existe un entorno en la actividad legislativa que ha favorecido la aprobación de casi 16 leyes y estás hablando que eso lo han logrado. En primer lugar, porque hay una agenda que es, creo yo, aislada del tema político y es una agenda principalmente económica. En segundo lugar, porque creo también que los diputados de la oposición tienen un rol bastante importante o casi determinante y en tercer lugar, porque tienen un asesoramiento técnico directo, tanto el gobierno como la bancada de la oposición y la bancada de gobierno para poder respaldar las propuestas de ley que han sido discutidas y aprobadas en la Asamblea Nacional. Entonces, se han dado cuenta que somos un aliado técnico importante, que somos un aliado que le ha contribuido a garantizar que el contenido normativo de una ley sea un contenido técnico que pueda dar los resultados esperados. Y segundo, el aval técnico-político que eso supone de contar con el respaldo del Consejo Superior de la Empresa Privada para establecer, así como otros actores sociales, que en este país se están acordando, se están aprobando leyes en forma consensuada. Recientemente, el Consejo Directivo del COSEP se reunió con el diputado de Incastro, también con Eduardo Monteleire y con la diputada del PRI, pero eso para ver otros aspectos puntuales. Aún con los dos grupos, ¿ve usted que la incidencia o qué tipo de incidencia va a tener COSEP en cualquier acuerdo político futuro que venga en Nicaragua? Bueno, esto ha sido un pronunciamiento claro del presidente Aguirre en el sentido que nosotros en forma clara, categórica, respaldamos el diálogo. Nosotros creemos y no es un planteamiento nuevo. Tú recordarás, Adolfo, que en la Agenda COSEP 2009, la primera agenda institucional, se ha sido un llamado al diálogo. Lo han hecho la Iglesia, lo han hecho la sociedad civil. Yo creo que aquí básicamente tenemos que salir de aquellos dos grandes vicios que nos han arrastrado en la historia y que nos han causado perjuicios por siempre, que es la confrontación y la confabulación. Entonces, nosotros tenemos que avanzar hacia una propuesta de nación, hacia una propuesta de que el tejido social, político en este caso, se recomponga y permita que estemos aprobando o haciendo los acuerdos en beneficio de la nación nicaragüense. Entonces, nosotros jamás vamos a oponernos a este tipo de iniciativas. Somos los mayores convencidos de que el diálogo es necesario y oportuno. Aquí mucha gente cuestionó al Consejo Superior de la Empresa Vedada por este permanente diálogo que tienen con el gobierno. Ahora, la clase política y la sociedad civil se ha persuadido que el diálogo político también es necesario. ¿Por qué? Porque la estabilidad política es necesaria para garantizar el desarrollo económico del país. Los mil millones que se dieron en inversión económica directa no se lograrían si no tuviéramos los resultados macroeconómicos, los resultados económicos que hemos tenido a través de la gestión que realiza el gobierno y el sector privado, pero también requiere de fortalecer la base normativa que permite el quehacer de todos los ciudadanos, de toda la empresa. Estamos hablando de fortalecer la institucionalidad democrática de este país, de fortalecer el Estado de Derecho que creo yo que son los elementos que van a estar sobre la mesa en esta negociación. ¿Cómo fortalecemos la institucionalidad democrática? ¿Cómo fortalecemos el Estado de Derecho? Y por lo tanto le damos el clima político necesario para que la inversión en este país no solo sean mil millones, sean mil, mil quinientos, mil doscientos millones en el transcurso de los próximos años. Doctor Freddy Blandón, doctora Doris Escalona, muchas gracias a ambos por habernos acompañado esta noche. Nosotros continuamos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.